Hola, vamos a abrir esta Megateam 20... ¿20 qué es? 21, no, 22. De los dioses del faraón. De los dioses del faraón. Mover, a mover, muchas cosas. Vamos a ver qué trae cada team, cuántos sobres. Y recuerden que está la promoción de cada 600 pesos. Te llevas una carta promolosar. Ya nos van a llegar la de este mes. Y ahorita tenemos en pre-venta la siguiente Megateam 20-23. Cada paquetito trae 25 cartas. Y trae 3 paquetitos. ¿Son 25 o 18? Según yo son 25. Pues acá dice... Bueno, aquí ya somos importados. 17 cartas cada sobres. ¿Cuántas? 18 cartas. Ah, sí, 18 cartas cada sobre. Es un sobre gordito. Así que va a estar bueno. ¿Qué he hecho cuando doblé? No, no, bueno. Me puse a pensar si las cartas no se dañaban. ¿Por qué? Porque por la impresión, pues, porque está bien gordos. Me salió esto. Me salió esto. ¿Va a tomar las cartas o no? No. Bestia en teatro. El twist. Ah, las dos best. Ah, mira. No, no. No, no. que me diga hacerlo así hacerlo así y yo lo hago acá para que se vea bien en la cama hermano, me ayudas así un brander un brander me sale la gold la coste secreta mírala nada más y que quieres que te salga que esperas de esta la neta no me fijé que iba a salir y la compré por impulso bueno puede salir la droplet puede salir la port enibiru y todo ese rollo destiny hero favor una iguana sacando la lengua lo mira nunca me salió NEMPEN a mí de hecho Nibiru Nibiru este es bueno no manche no manche no manche enséñale el club enséñale el club y justo lo acabo de comprar justo lo acabo de cambiar vámonos que bueno eso es suerte gente eso es suerte la suerte que yo no tuve con las megatins Nibiru este lo estuve buscando nunca lo encontré estos dos nunca los pude conseguir con estos dos sí exactamente a pesar de que compré como cuántas 7 megatins 8 es suerte más calado queda un sobre queda un sobre la tercera es la supurancia no yo tengo mal aliento no uuuu 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 tenemos sí que acabo de comer no no se ha hecho maldición vamos 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 ábrelo bien Lalo a ver a si quiere conservarlas ups ya le pongo ahí a ver aunque quede uno thunder thunder dragon terror blue winder no sé subió a nivel set sun macho imagínate oh oh monas eso lo hay miren nomás miren nomás que este blue ice en arte alternativo blue ice white dragon que sortudo felicidades le salió todo hoy hoy dice el que le cambias una de sinector que le falta una la compré por impulsos la neta recuerden que tenemos la preventa de la megatim 2023 aparten con 50 bueno muchas gracias por la cross y la y tenemos correo ahora a las 5 y media muchas gracias esperamos